Todos felices y listos para abordar los 37 alumnos y alumnas pertenecientes al Colegio Providencia. Comenzaban así, la decimoquinta temporada del programa Gira de Estudios de Cernatur en nuestra región, lo que los llevará a aventurarse en la localidad de Pica, en la región de Tarapacá. Por sobre todo también nos permite colaborar en la convivencia escolar, porque estamos hablando de distintos cursos, distintos niveles que participan en esta actividad. Para conocer diferentes lugares, pero también para el aprendizaje, para compartir entre ellos. Así, con un presupuesto inicial de 63 millones de pesos y tras dos años y medio en receso de este programa, debido al COVID-19, los estudiantes acompañados de tres profesores retomaron este programa de gobierno que busca acercar a los estudiantes de colegios municipales subvencionados y a estudiantes de carreras, de turismos a paquetes de viaje, que incluyen todos los servicios, alojamiento, traslados, excursiones, actividades recreativas, guía de turismo y seguro complementario de asistencia en viaje. En esta temporada vamos a tener 12 establecimientos beneficiados, con una inversión de más de 65 millones de pesos, por lo tanto estamos muy contentos porque esto también contribuye a la reactivación económica para los prestadores de servicios turísticos que también se vieron tan afectados por los temas de la pandemia. Porque impacta justo en ese sector a través de la visitación de cada uno de estos alumnos a los distintos sitios o lugares de nuestro país. De esta forma vuelven las tradicionales giras de estudio que cumplen ahora su décimo quinta temporada y los más felices son ellos, los alumnos y alumnas que comienzan a retomar la normalidad de la mejor manera recorriendo el país. Encuentro que es una buena oportunidad para despejarnos ya que se acercan lo que son las pruebas finales y eso igual implica un estrés y esto es un despeje más que nada. En esta ocasión serán 12 los establecimientos beneficiados con una inversión de más de 65 millones de pesos que sirven para seguir reimpulsando al sector del turismo junto con los tour operadores que apoyan este programa financiado a través de los subsidios provistos por Cernatur, el Mineduc y el copago que realiza el propio estudiante beneficiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!